Martita, acabas de tocar los nuevos envases de superpollo y no te manchaste. Vengan esos cinco. Celebremos por todas las cajeras que nunca más van a limpiar su caja. No más limpieza al pasillo de los pollos. Give me five. No más bolsas para envolver el pollo. Así que salúdense con confianza porque los nuevos envases de superpollo son herméticos y mucho más limpios. ¡Gracias!